Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Este es su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, dedicado el día de hoy a la avicultura ecuatoriana. La avicultura es un sistema de producción que en los últimos 25 años en nuestro país ha crecido de forma agresiva, acelerada. Este nivel de crecimiento obedece a que se ha masificado el consumo de los derivados de este tipo de producción, ya a nivel de industria, la carne de pollo, el consumo de huevos, el consumo de carne de pavo. Para hablar sobre este tema hemos traído al set de televisión a la doctora en medicina veterinaria, Patricia Álvarez Castro, quien además es máster en avicultura y también es docente universitaria e investigadora en este importante rubro productivo del Ecuador. Bienvenida Patricia, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que usted tiene una agenda muy complicada siempre, pero lo importante es que hemos conciliado horarios. Patricia, la avicultura en el Ecuador desde tiempos ya atrás viene creciendo de forma acelerada y rápida. Como profesional en el área, ¿qué opinión le merece a usted? ¿A qué se debe ese crecimiento? Bueno, gracias por la invitación. Sabemos nosotros la gran importancia que tiene la avicultura en nuestro país y asimismo sabemos de su crecimiento acelerado. Pero este crecimiento viene de la mano, tiene que ser con las buenas prácticas avícolas. Las buenas prácticas avícolas entonces. Así es. Si nosotros no aplicamos esas buenas prácticas avícolas, realmente no hubiéramos hecho ese crecimiento acelerado dentro de la avicultura. Las buenas prácticas avícolas son necesarias para poder certificar un sistema de producción que garantice inocuidad y trazabilidad alimentaria. Así es, porque las buenas prácticas avícolas encierra todo el proceso de creanza del pollo, desde las mismas instalaciones hasta llevar al mercado un producto sano e inocuo para los consumidores. Entonces, dentro de estas buenas prácticas avícolas nosotros tenemos que considerar las instalaciones, el manejo que se le da a los pollos, la alimentación, los productos que se utilizan y aparte de eso, la salud, seguridad e higiene de los trabajadores que están directamente trabajando. También es importante considerar aquello. Y dentro de esto, la capacitación que siempre se le debe dar al trabajador. Esto quiere decir que el pollo que se compra por parte de los consumidores en los sistemas de mercados debidamente acreditados, las cadenas comerciales, en el sistema de mercado del municipio, también de su ciudad, ¿está de alguna manera garantizada ahí la calidad en virtud de esas buenas prácticas que se están aplicando? Claro que sí, porque hay un ente regulador en nuestro país y entonces ese ente regulador es el que se encarga realmente de certificar esto de alimentación que realmente salga inocuo para los consumidores. Muy bien. Ese tema de las buenas prácticas avícolas vamos a retomarla en un siguiente bloque. ¿Sería importante este rato desmitificar algunas creencias que tiene el consumidor? Por ejemplo, de que la carne de pollo tiene hormonas o de que consumir todos los días huevos es dañino para la salud. ¿Qué opinión tienes, Patricia? Bueno, realmente eso no es verdad. Y muchas veces yo cuando he escuchado la situación de las hormonas, simplemente yo les digo, en la avicultura no se puede utilizar hormonas. ¿Y hay una explicación científica, técnica al respecto? Que realmente, para que realmente una hormona sea puesta ahí, tiene que esperar un proceso y el tiempo de crianza... Para que haga efecto. ...haga efecto no lo va a permitir. Apenas pasa cinco o seis semanas la grama. Exactamente. ¿Y una hormona para que haga efecto? Asimismo, el costo de producción. Un costo de producción, utilizar hormona en pollo va a elevar significativamente. Reduce el margen de ingresos. Entonces, realmente no se podría... ¿Y respecto a consumir huevos, por ejemplo, todos los días? El huevo, el huevo usted puede consumirlo todos los días. Es decir, no hay problema, no hay problema que muchas veces el médico dice la situación con el colesterol, no. El tipo de colesterol que tiene el huevo es otro. Hay que saberlo preparar en sí. Ahora bien, también hay otro mito de que, por ejemplo, sobre el consumo de la carne de pavo, que es más cara, según la creencia popular. ¿Qué opinas al respecto de eso? Realmente, de que sea más cara, sus costos de producción va a variar de acuerdo al tipo de animal que usted está produciendo. Si estamos hablando de pollos de engordes, si estamos hablando de huevos para el consumo humano, si estamos hablando de la carne de pavo, obviamente que los costos de producción van a variar. Claro. Es decir, producir un pollo hasta las seis semanas, su costo de producción no va a ser igual de producir un pavo, va a estar en granca hasta las 20 semanas. Exactamente. Pero, comparativamente, ¿es más cara? Sí, en sí, sí, sale más cara el kilo de carne del pavo en relación al pollo. Pero, a pesar de ello, ha dejado de ser suntuario en el mercado ecuatoriano. Así es. Nosotros sabemos aquí que, en nuestro mercado, el pavo lo tenemos definido para comerlo en ciertas fechas especiales. Entonces, antes, años atrás, se consideraba que era el pollo, que se consideraba consumirlo en fiestas, así, ahora el pollo es de consumo diario. Diario, prácticamente. En otros países, como Chile y por allá, ya el consumo de pavo y todo lo demás es un consumo, así mismo, del diario. Similar al de pollo. Exactamente. Entonces, aquí todavía, ¿cómo que se llama? El pavo lo estamos consumiendo más que todo en las puertas. Todavía en fiestas especiales. Sin embargo, hay recomendaciones de los nutricionistas que recomiendan que consumamos más carne de pavo en nuestra dieta. Así es. Entonces, por ende, así mismo, la producción de pavos en nuestro país ha venido en aumento. Creciendo también. Precisamente, por esa desmitificación que existe en nuestro medio con relación al consumo de los productos derivados de la industria avícola, es que este sector pecuario ha crecido enormemente, ¿no? Junto con la carne de cerdo y, bueno, con la ganadería también. Así es, porque también los, si hablamos nosotros de la producción de pollos de engorde, Entonces, nosotros tenemos, a nivel de las granjas, se maneja un costo de producción que en el momento dado, cuando ya, para que salga al mercado, entonces, sea de fácil adquisición para el consumidor. ¿Hay épocas del año en la que el precio de la carne de pollo tiene alguna oscilación importante? Bueno, eso varía por la situación de que el pequeño avicultor, el pequeño avicultor, en la época de invierno, como siempre hay la presentación de mayores complicaciones, de enfermedades. En la situación de lluvia propio de aquellos. Sí, exactamente. En la manera relativa del ambiente. Entonces, por esa situación, el pequeño avicultor no produce pollos en esa época. Ya, muy bien. Entonces, al no producir, obviamente, que, ¿cómo que se llama? La demanda también que existe. Claro, se hace diferencia. Y, por ende, los precios suelen subir un poco. Subir un poco, ¿no? Un poco, exactamente. Muy interesante. Estamos conversando con la doctora Patricia Álvarez Castro sobre la avicultura en el Ecuador. Vamos a escuchar y ver unos interesantes mensajes. Volvemos después de este corte. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de su programa, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando con la profesora Patricia Álvarez Castro, quien es docente e investigadora universitaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Patricia, al inicio comentamos sobre el tema de las buenas prácticas avícolas, algo que es emergente en el sector y que se está, de alguna manera, regularizando y estandarizando en todos los sistemas de producción con aves. Podemos ahora hablar en profundidad un poco más de estas buenas prácticas avícolas. La pregunta sería, ¿qué son las buenas prácticas avícolas? Bueno, el objetivo de las buenas prácticas avícolas es producir el ave, en este caso el pollo de engordo y todo lo que tiene que ver con avicultura y sacar al mercado un producto sano e inocuo para los consumidores. Dentro de las buenas prácticas avícolas, como dije anteriormente, encierra todo lo que tiene que ver, comenzando desde las respectivas instalaciones hasta la comercialización de los pollos. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de las buenas prácticas avícolas tenemos que nosotros considerar lo que es, punto uno, las instalaciones que deben de ser adecuadas para la producción. Para garantizar lo que es ahora emergente también el bienestar animal. El bienestar animal, la sanidad, la alimentación, tener siempre en cuenta el bienestar animal, de que eso es lo que tenemos que nosotros considerarlo muy bien. Porque va asociado las buenas prácticas al bienestar animal. Así es. Lo otro es el personal que trabaja también a nivel de granja. El personal debe estar, por ejemplo, con una buena salud y lo principal de todo es capacitar a ese personal. Porque realmente él es el que está en contacto con los animales las 24 horas. Entonces, esa persona debe de estar capacitada. Entonces, todo esto encierra las buenas prácticas avícolas. Y para que estas buenas prácticas avícolas, llevarlas a cabo, nosotros debemos de tener una serie de documentaciones. ¿Cuáles son esos documentos? La información de soporte de esas buenas prácticas. Sí, los soportes de las buenas prácticas avícolas. Es decir... Además de los registros habituales. Así es. Eso es una condición. Eso es siempre... La básica. Así es. Además de aquello. Entonces, ¿cuáles son estos documentos? Contar con fichas técnicas, por ejemplo, de vacunas, de materias primas que se utilizan, fichas técnicas de productos desinfectantes, análisis microbiológico, bacteriológico, tanto del alimento como del agua, fichas técnicas de la utilización de productos para las plagas que existen a nivel de granja. Entonces, toda esa documentación es necesaria tenerlas para así poder nosotros... Contribuir a la garantía, ¿no? Exactamente. De la inocuidad alimentaria. Ahí hay mucha información que debe recibir la comunidad, ¿no? La gente piensa que porque es animal puede beber cualquier tipo de agua. Y en este caso, en el caso de las aves, sabemos que consume un agua mucho más potable que la de los seres humanos. Así es. Por eso es que nosotros, en el momento que nos vamos a dedicar a esta actividad, tenemos que tener en consideración todos estos puntos. Comenzar, por ejemplo, con un pollito de una buena genética, un buen alimento de una fábrica reconocida. Asimismo, tener el agua, como usted lo está indicando, de buena calidad. Y el resto de puntos que tiene que ver durante la crianza del pollito. En esto es importante señalar también que la asistencia técnica, la asesoría, que el profesional, ya sea médico veterinario sotecnista o ingeniero sotecnista o ingeniero agropecuario, que son las especialidades que estarían inmersas en este tema del sistema de producción, la avicultura y sus buenas prácticas, para poder de pronto también tener la posibilidad de que ellos, como técnicos, puedan dar la garantía de esta gestión. Y a veces le suena al inversionista, al productor. Vienen las nuevas prácticas, el ente regulador, en este caso agrocalidad, me las está solicitando. Pero esas buenas prácticas son sinónimo de inversión adicional a lo que ya teníamos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, comenzando con el de las granjas, normalmente, ahora, según el ente regulador, deben tener un profesional en sí, de planta, para que firme todo lo que se utiliza, sea el responsable de esa producción. Y entonces, no es el caso de que antes el productor pensaba que, bueno, darle al pollo el agua y la comida, ya era suficiente. Entonces, con el correr del tiempo nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces, que debemos de aplicar muchas, muchas situaciones durante todo el manejo. Y eso, ¿quién es que puede hacerlo? Justamente un profesional, ya sea médico veterinario o un ingeniero agropecuario. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora, en este caso, el veterinario es garante de la inocuidad alimentaria de los sistemas de producción pecuarios. Según el ente regulador, hay un profesional que firma la garantía sobre la asistencia técnica y hay otro tipo de profesional, que en este caso sería el veterinario, el que garantiza el estado sanitario del lote que se ha producido y que se va a enviar, en este caso, al camal. Así es como lo establece ahora la legislación. Sí, es decir, tener, ¿cómo que se llama? Siempre en un plantel avícola, ya con unas cantidades considerables, tener siempre un médico veterinario o un ingeniero agropecuario de planta. Porque ese profesional es el que va a ser netamente el responsable de esa producción avícola. Sí, exactamente. En campo, ¿no? En campo. Y ya el seguimiento posterior, cuando va ya hacia el camal y ya hacia los centros de distribución, ya es el veterinario el que tiene que estar presente en ese control. Así es. Patricia, ¿es posible aplicar las buenas prácticas avícolas en pequeña escala? Claro que sí. Es decir, las buenas prácticas avícolas se adaptan a las necesidades del avicultor. Ya. Le pongo yo un ejemplo. Claro. Un plantel avícola de 100.000 pollos, bueno, va a tener siempre, por ejemplo, para su ingreso, sus pediluvios construidos con hormigón armado y todo lo demás, para el control de las personas que ingresen a la granja. Un pequeño avicultor, no tiene para construir, pero él tranquilamente se podría adaptar cogiendo un envase donde puede poner una caja de cartón recortada, un desinfectante o si no un tacho que lo puede cortar por la mitad y ya él, entonces no necesita. Usando cal, ¿no? Así es. No necesita, ¿cómo se llama? Hacer una gran inversión. Claro. O sea, el concepto ahí es que la buena práctica es que exista algo que garantice que al ingresar al galpón haya una desinfección adecuada o eficiente del calzado de la persona que está. Así es. Entonces, las buenas prácticas avícolas en general se pueden adaptar a las necesidades del pequeño, mediano o gran avicultor. Ya. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa situación, usted puede adaptar netamente la... Inclusive podría tener hasta un par de botas especial solamente para andar dentro del galpón y de esa manera pues garantiza que no lleva a gente contaminada. Y eso es una forma de las buenas prácticas avícolas. O sea, que en realidad, de verdad, el productor lo que tiene que analizar es el concepto de la buena práctica y simple y llanamente, en función de su economía, de su nivel de posibilidades, adapta a la pequeña escala. Así es. Entendemos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y sus carreras agropecuarias, está emprendiendo en un programa de vinculación con la comunidad aplicando estas buenas prácticas avícolas en los gobiernos autónomos descentralizados junto con productores pequeños. Este es un tema que lo vamos a seguir conversando en el siguiente bloque y ya, bueno, el final para que la comunidad conozca qué se hace en relación de esta actividad. Vamos a un pequeño corte para unos interesantes mensajes y volvemos después. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por su tiempo de espera. Estamos ya en la parte final de nuestro programa especial dedicado a la avicultura, conversando con Patricia Álvarez Castro, quien es máster en la avicultura y docente investigadora también universitaria. Patricia, hablábamos de que las buenas prácticas es posible aplicarlas en pequeña escala, con pequeños productores, con las personas que pueden tener 50 a 100 aves o tal vez menos, y que los conceptos de las buenas prácticas puedan llegar hasta estos estratos. Sabemos que usted está dirigiendo un programa de vinculación de la carrera de veterinario en el gobierno autónomo descentralizado de Salitre. ¿Nos podría comentar un poco sobre ese programa? Claro. Como soy docente de la asignatura de extensión rural, entonces hemos cogido el gobierno autónomo de Salitre para llevar a cabo a la comunidad de ahí. Tenemos nosotros más o menos una asistencia de 45, un promedio de 45 personas que están interesadas para la crianza de pollos. Están inscritos en esto, ya llevamos algunas semanas que le estamos dando las respectivas charlas, comenzando desde las instalaciones, cómo deben de ser, el manejo, la alimentación, la sanidad de ellos. O sea, por más pequeñas que sean nuestras instalaciones donde van a crear las aves, hay de todas maneras ciertos criterios técnicos que respetar para garantizar la bienestar animal. Así es, y eso es lo que hemos tratado, porque las personas que tenemos ahí asistente a esto, que le estamos dando las charlas, entonces ellos son pequeños agricultores de 50, 100, 150 pollitos, y entonces a ellos les hemos estado indicando cómo debe de ser la alimentación, el estado sanitario, cómo llevar un programa de vacunación, cómo llevar registro, porque ahí en primera instancia preguntamos si estaban interesados en la crianza, y les preguntábamos cómo llevaban las crianças, y entonces nadie llevaba registro. Nadie registra lo que va invirtiendo en la crianza. Así es, y entonces en estas charlas les vamos a enseñar a ellos todo este proceso, y después que les hemos enseñado ya todas las charlas, lo vamos a llevar a la práctica, es justamente con todos ellos, se han reunido y vamos a producir una cantidad de pollos, y todos van a estar yendo ahí a ver cómo se desarrolla todo el crecimiento del ave. Es decir que los participantes de este programa luego van a tener la oportunidad de poner en práctica, a través de criar lotes pequeños, 20, 30, 50 aves, 50 pollitos, y que ya se hará con los criterios técnicos de las buenas prácticas avícolas. Así es, es decir, ya con ellos estamos en la situación de que después que terminen las charlas técnicas, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto en las clases que se les ha estado dando, y ellos mismos se van a encargar, van a hacer grupos, para que cada grupo se encargue de una semana, y entonces ellos van a hacerse cargo de todo lo que es la sanidad, vacunaciones, alimentación, y equipos que se utilizan, y entonces así van ellos a saber en el momento dado cómo se debe crear un pollo. Y aquí Patricia sería importante también que ya ha llegado la etapa en la cual vamos a consumir este pollo, se pueda también acompañar en el proceso del faenamiento. Bueno, decía esto, ¿por qué? Porque parte de esos pollos serán dedicados al autoconsumo, pero hay la posibilidad de que estas personas, teniendo un pollo ya criado de una manera distinta, de una manera mejor, y que tiene rendimientos realmente agradables, puedan emprender en aumentar, incrementar esta actividad de producción de aves. En este caso sería como un ave de traspatio, ¿no? Así es, es decir, en las reuniones que hemos tenido con ellos, se les ha indicado de que si nosotros les damos un valor agregado a ese pollo que vamos a producir, es decir, que ellos mismos a través del faenamiento se van a tener mayores utilidades con respecto a eso, ellos mismos lo pueden comercializar, y entonces por ende van a tener una mayor utilidad con respecto al producto. Y entonces eso también ellos, al término de la charla, también se les va a dar sobre la situación de faenamiento del pollo. Claro, porque no es lo mismo vender un pollo en pie que ya faenado. La utilidad siempre del pollo faenado es mucho mayor. Así es, y todo eso está en la lista de que se les va a enseñar. Es importante que allí se les demuestre a través de una matriz de diferenciación, ¿no? Esto tenemos de ingreso cuando vendemos al pollo en pie y esto adicional cuando ya ahora los comerciales estamos faenados. Y por qué no decirlo, esto ya ustedes lo pueden dedicar a un emprendimiento de comidas típicas, por ejemplo. Eso es lo importante a ellos enseñarles, que no es venir, ¿cómo se llama?, meter los pollos nomás y no sacar una situación de costos. Si nosotros invertimos en algo, es para tener una rentabilidad. Entonces, nosotros tenemos hecha una matriz en la que le vamos a indicar, bueno, aquí vamos a poner todo lo que nosotros nos hemos dado, cómo vamos y cómo vamos en el momento que faenamos los pollos, cuánto vamos a tener de rentabilidad y por la cantidad de pollos que nosotros vamos a ir a producir. Entonces, eso es lo importante a ellos, enseñarles esa situación de saber que la rentabilidad que ellos puedan tener dedicándose a esta... Podríamos decir que la universidad en este caso está cumpliendo con su misión social, y a través de esta iniciativa muy interesante de trabajo con la comunidad, a través de este programa de vinculación con las buenas prácticas avícolas, estamos enseñando a pescar, no regalando el pescado. Así es, así es. ¿Por qué? Porque haciendo el primer día que fuimos para allá a Salitre, les hicimos una encuesta a los participantes, entonces a ver si ellos se dedicaban a la producción de pollos y alguna experiencia al respecto, entonces ahí le hicimos una serie de preguntas y analizamos eso ahí, entonces lo que pudimos sacar en conclusión de que ellos están muy interesados en esto de la producción, entonces por ende la universidad está apoyando a esa situación a través de la extensión rural, en la que yo les estoy indicando a ellos cómo se debería de crear... Y además que es un modelo fácilmente replicable, ¿no? Así que se puede en otros estratos llevar. Bien, Patricia, nos quedan un par de minutos para que tú te dirijas a tu cámara con un mensaje para toda la comunidad de la sociedad ecuatoriana. Bueno, lo que le podría indicar ahí es en todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas avícola, tener siempre en consideración de que el 90% de los problemas que se suscitan en los planteles avícola es la transmisión es a través del hombre, el ser humano, entonces por ende tenemos que restringir el ingreso lo más que se pueda a los planteles avícola, entonces si nosotros queremos, nos vamos a dedicar a esta actividad, a esta producción, entonces tenemos que tener un buen control de bioseguridad, al tener un buen control de bioseguridad, obviamente vamos a tener unos buenos rendimientos porque vamos a controlar el ingreso o la salida de enfermedades de una granja, entonces es importante, la palabra bioseguridad es muy importante en una producción avícola. Muy bien, muchas gracias Patricia, te agradecemos sobremanera, esperamos que en el devenir del tiempo estaremos también visitándote en el programa de buenas prácticas avícolas en el gobierno autónomo descentralizado del cantón Salitre para un poco rescatar las experiencias y vivencias que estas personas tienen a partir de esta capacitación que está brindando la universidad. Muchas gracias a nuestros amigos y amigas que nos han acompañado también el día de hoy y que lo hacen semana a semana, esperamos también que nos escriban a través de nuestro correo electrónico mesanálisis arroba ucsgrtv.com y también que nos puedan seguir en las páginas de las redes sociales. Nos vamos a encontrar en una siguiente entrega de su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, hasta pronto. Mesa de Análisis y Desarrollo. Agricultura y Desarrollo.